De nuevo las aguas vuelven a entorpecer las comunicaciones en la zona del Vallés. El puente ferroviario que fue reparado en la primera riada sufre otra vez la acometida de las aguas. El propósito de todos los trabajos se orienta hacia un solo fin, restablecer las comunicaciones como primer paso para la vuelta a la recuperación total. Los cables enmarañados y las carreteras destrozadas revelan la violencia del choque, como si un terremoto hubiese sacudido la región. Para restaurar los daños acuden nuevamente hombres y máquinas a los lugares afectados. También se trabaja con denuedo y acierto en la reparación de rieles soterrados o caídos. El Vallés vuelve a surgir a la vida desde la adversidad.